¿Qué es la sorpresa? Y la otra sorpresa era que alguien que le pone alas a sus palabras me permita acompañarle y me permita anunciar su vuelo. Entonces fue una sorpresa maravillosa, muchas gracias por esto, que alguien vaya y haga este movimiento que tú haces, Isa, de todo lo contrario a lo que se está haciendo, de ir afuera, de mostrar cómo estás, de mostrar dónde estás, de mostrar cómo haces y de ir a mostrar lo que hay en lo profundo de tu ser, de ir a contar y a compartir todo lo que hay en lo más profundo de tu ser, es un acto de valentía infinito y es un acto hermoso, es un acto que llena mucho más, repito, en estos tiempos. Que puedas tener esa valentía, ese amor de compartir tus sueños y también de compartir todas las duras pruebas por las que pasas, porque es volcar tus sentimientos y tus pasos, cada paso y cada peldaño con el esfuerzo y con todo lo que implique, pero volcarlo todo en palabras y querer compartirlo con nosotros es una maravilla. Entonces ese viaje hacia adentro de ti, que nos lleva también hacia adentro de nosotros y que nos permite estar adentro de nosotros, a mí me parece un viaje que me lleva también, que me lleva contigo y que me permite acompañarte de una forma muy especial. Y en ese viaje, como decía Techu, ese viaje que nos permites hacer, en el que como ya decían, nos llevaba de la espada a la seda, tenemos esa primera parte de la espada, de la seda y luego entras en un capítulo un poco peleagudo para muchos, en el capítulo de la muerte, y en el capítulo de la muerte, con toda la sinceridad y con toda la honestidad de permitirnos ver cómo acompañaste y cómo acompañas a tus seres más queridos, a la madre, a la abuela, en ese regreso a casa, y cómo nos permites vivir y sentir contigo eso. Voy a compartirles otra parte del capítulo de la muerte, en la que ya no estamos contigo acompañándote en ese tránsito, sino acompañándote a ti misma en lo que sería tu tránsito allá. Es una cosa muy bella. Dices, solo me he ido a la habitación de al lado, te amo como siempre, me amas igual, necesitas llorar lo que sí partió, mis preguntas cotidianas, mi ritual de encender la chimenea, canturrear y hornear las galletas, parece que no estoy, llora. Pero, cuando después de las lágrimas me sientas en el aroma del café, o te abrace en mi manta favorita, cuando me escuches en tu silencio, o me veas en la llama de una vela, no será tu imaginación, sino encuentro. Cuando me veas sostener el planeo de las gaviotas, y una se acerque y se acerque, dejando por ti la sal y las olas, no será tu mente, sino mi guiño. Y ahí se los dejo para que lo sigan leyendo porque falta más. Es precioso, y es precioso todo el resto del capítulo que como les digo, es un transitar desde lo más profundo y lo más honesto, toda esa parte a la que cotidianamente huimos. Incluso termina en agradecimiento, porque la muerte como celebración también se puede agradecer, también se puede celebrar la vida que empieza y también se puede celebrar lo que tuvimos y lo que vivimos. Así que el agradecimiento para cerrar el capítulo, precioso, también me encantó. Y todos, pues lo más bello de la poesía es que entramos en esa resonancia a la que tanto nos habla Jorge, en la que es tu vibración me hace vibrar también a mí y hace que yo suene igual que tú suenas, entonces resonamos, entonces nos movemos igual y se mueve lo que a ti se te movió, se mueve porque es que yo vivo lo mismo que tú vives, yo siento lo mismo que tú sientes, todos estamos igual y eso es lo que revive y vive en nosotros cuando leemos algo armónico, algo bello, algo precioso como la poesía que sale de adentro de ti. Y en encuentro el primero, porque es impresionante, pero cada poema con el que inicias cada capítulo es exactamente el que yo hubiera escogido para iniciar, porque es como el más hermoso. Ahí les dejo para que lean el inicio de cada capítulo para empezar. Encuentro resonó en mí y resonó más o menos de esta manera, empieza así, Encuentro, no es tu llegada, ni lo que ocurre entre los dos, es esta alquimia de fuego y viento, amor y tiempo a la que llamo yo, comprendiendo que el yo no existe ni existió. Encuentro, encuentro es esta conciencia de mí que cuando dice yo, ya no es frontera, ya no es adentro de mi piel ni territorio de mi mente, es relación. Como ven, pues pude leer algo del libro, al final no uno ni dos, sino que el sofá me abrazó y ahí me quedé con unos lagrimones gigantes en Colombia, yo soy de Colombia, en Colombia decimos que nosotros tenemos lágrima pronta, porque nos ponemos a ver cualquier, hasta la música más divertida toda, terminamos llorando y nos miramos todos y de pronto estamos con los ojos así, pues así estaba yo leyendo tu libro, Isa, estaba a lágrima viva y estaba dándome cuenta que el tiempo es realmente una excusa, como siempre, y que el tiempo es un embeleco externo, es simplemente externo, porque la vida, lo verdadero de la vida es interno, es interior, porque la vida es lo más importante, la vida es la vida y como nos dice nuestra querida Isabela, la vida siempre puede más.